Hola niños, hola niñas, el día de hoy vamos a trabajar con una vocal. Esta ya la hemos visto, ¿se acuerdan cómo se llama? La vocal A de abeja. Pero el día de hoy la vamos a conocer en su escritura manuscrita. Antes de que comencemos con eso, vamos a trabajar el sonido. Y para eso yo tengo unos juguetes acá, y vamos a descubrir cuál comienza con el sonido de la A y cuál no. Primero les voy a mostrar. Miren acá, tengo un títere y tengo un auto. ¿Cuál de los dos comienza con el sonido de la A? ¿Títere o auto? Muy bien, la respuesta es auto. Este es el juguete que comienza con el sonido A, auto. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Tengo helicóptero y anillo. ¿Cuál comienza con el sonido de la A? ¿Anillo o helicóptero? Piensen. Muy bien, el sonido de la A es anillo. Helicóptero empieza con la E. Así que no sirve, se nos va a helicóptero. Bueno, y ahora lo vamos a hacer con imágenes. Entonces ustedes me van a ayudar acá. Yo aquí tengo la A, que es mi manuscrita, y la A imprenta. Y acá tengo lo mismo, manuscrita e imprenta. Pero aquí tengo un sí y aquí un no. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner imágenes que sí comienzan con el sonido de la A. Y aquí vamos a poner imágenes que no comienzan con el sonido de la A. Entonces comencemos. Por ejemplo, tengo la palabra ampolleta y tengo la palabra princesa. ¿Cuál de los dos comienza con el sonido de la A? ¿Ampolleta o princesa? Piensen. Muy bien. Ampolleta era la respuesta correcta. Así que aquí vamos a poner ampolleta y aquí vamos a poner princesa. Ahora tengo la palabra árbol y tengo la palabra oveja. ¿Cuál de los dos comienza con el sonido de la A? ¿Árbol o abeja? A ver, piensen. Muy bien. Árbol era la correcta. Árbol sí comienza con el sonido de la A. Y oveja no. Vamos a ubicar acá. Y vamos a hacer esta otra. Tengo araña y torta. ¿Cuál de los dos comienza con el sonido de la A? ¿Araña o torta? Piensen. Araña. ¿Araña? ¡Araña! Muy bien. Entonces vamos a poner que esta sí suena con el sonido de la A inicial y torta no. Y por último vamos a hacer la palabra. Tengo ardilla y flor. Ahora, ¿cuál de los dos comienza con el sonido de la A? ¿Ardilla o flor? Piensen. ¡Ardilla! Muy bien. Ese era el sonido inicial de la A. Ardilla. En cambio, flor no. Entonces vamos a repetir. Tenemos ampolleta, araña, ardilla y árbol. Esas eran las palabras que sí comenzaban con el sonido de la A. Bueno, ahora vamos a escribir la vocal A. Nosotros ya conocemos la forma de escribir la vocal A. Mayúscula. En este caso, imprenta. Que es esta que tenemos acá. Esta ya la hemos hecho. Ahora vamos a hacer la vocal A mayúscula manuscrita. Entonces vamos a hacer un círculo y una línea que conecta. Vamos a hacerlo de nuevo. Un círculo y una línea que conecta. Algunos me dicen una manita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo van a ejercitar en su hoja blanca con lápices de colores o en una bandeja con címula y su dedo. Cuando hayan terminado de ejercitar la escritura de la vocal van a ir a la página número 87 de su libro y van a... Uno dice, remarca y pinta las letras A mayúsculas y minúsculas. Recorre la dirección de las flechas con tu dedo índice. Entonces yo con mi dedo índice primero voy a recorrer cada una de las vocares y luego con mi lápiz mina van a seguir las líneas segmentadas y van a completarlas. Luego van a ir a la página número 89 y ahí ustedes van a ver que hay imágenes. Por ejemplo, acá tenemos araña, alacrán, abeja, autobús, auto y avión. Luego van a encerrar en un círculo todas las vocales A que encuentran en cada una de las palabras. Por ejemplo, la palabra araña usted va a encerrar en un círculo la primera A, luego la segunda y la tercera. Y lo mismo para alacrán, abeja, autobús, auto y avión. Y para finalizar, acá abajo van a escribir nuevamente el trazo de la vocal A, pero esta vez manuscrito. Bueno, cuando terminen de hacer las dos páginas del libro les pido que saquen una foto y me la manden a mi correo del prekinder B. Ya niños y niñas, espero que les haya gustado esta actividad. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.